Vecinos de la colonia Azucenas declararon estar a favor del proyecto para la construcción del centro de convenciones, ya que aseguraron beneficiará a la ciudad y a los habitantes. En entrevista, el presidente de esta colonia, Juan Rogelio Paz Castellanos, explicó que la postura de los colonos es a favor del proyecto, pues el Estado es una entidad que vive del turismo. Estamos de acuerdo en el proyecto, aparte porque va a beneficiar mucho al turismo. Oaxaca es un Estado que vive del turismo, no tenemos otra empresa o algo, Oaxaca vive del turismo. Entonces, si el centro de convenciones va a ser un centro que va a traer a turistas nacionales e internacionales, pues toda la gente que se dedica al turismo, y no solo ellos, sino taxistas, comerciantes, locatarios, hasta las personas más pequeñas que tienen algo que ver con el turismo van a ser beneficiadas. Paz Castellanos aseveró que el espacio destinado para la construcción del estacionamiento siempre ha sido utilizado para ese fin. Agregó que la obra no afectará a la flora y la fauna de la zona, ya que está fuera del área natural protegida. Porque a la hora que se haga la construcción, nosotros vamos a salir beneficiados en zonas urbanas, como son nuestras calles, y pues nuestros techados y cositas, ¿no?, que podemos mejorar para la imagen del centro de convenciones, porque pues es una zona turística, ¿no?, y si ahorita ustedes se dieron la vuelta por nuestras calles, están perdidas. Entonces, los vecinos sí estamos de acuerdo en la construcción. Según los proyectos, va a haber mejoras en reforestación, van a reciclar el agua, o sea, beneficios que van a favorecer a la fauna y a la flora del cerro también, ¿no? Pues eso es lo que se puede ver, ¿no? Entonces, yo pienso que, como ya hay un amparo por el juez, el juez va a decidir. Ellos van a dar sus argumentos, la secretaría sus argumentos, ¿no? Y los argumentos de la secretaría, pues son federales, estatales y municipales, ¿no? Y pues ahí se va a ver, ¿no?, quién tiene la razón. Finalmente, el presidente de esta colonia aseguró desconocer si las causas por las que los vecinos de los otros convives no están de acuerdo con la obra obedece a otros intereses, pues señaló que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico presentó información detallada sobre los beneficios, los cuales incluirían reforestación y cuidado del área natural protegida, tratamiento de agua y remodelación de calles. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.